Bien, decirles... Estaba mirando a ver si... Ah, lo vamos a repartir. Bien. Bueno, entonces los datos son que el déficit público del año pasado, del cierre del año 2011, tal como ya vertimos cuando formamos gobierno a finales del medio de diciembre, superará lo que fue la senda prevista en el programa de estabilidad del Reino de España y, en concreto, la cifra que vamos a remitir a Bruselas es un déficit del conjunto de las administraciones públicas del 8,51% de nuestro Producto Interior Bruto. Por tanto, este es el resultado de las estimaciones de cierre que, como ustedes van a conocer por la información que les vamos a facilitar, viene, en definitiva, de una desviación de la Administración Central del Estado respecto del objetivo de 0,30, de una desviación de la Seguridad Social de 0,49, de una desviación de las comunidades autónomas del 1,64 y de una desviación de las corporaciones locales del 0,01.